Aquí tenemos una cubierta en madera de parota, terminado en aceite, le acabamos de dar un recubrimiento arriba del aceite, que antes lo hacíamos con cera, ahora estamos usando otro material que es compatible, es compatible con el aceite, es base aceite y se cataliza y hace una película plástica que protege el aceite, le da más tiempo de vida, una chulada eh, una chulada, miren ahí salió la veta de oro, mira y saca la veta de oro, mira nomás que hermosura, pura carnita de venado, mira nomás